Como un éxito, así calificaron los encargados de gestión ambiental de la Municipalidad de Cotobrús esta campaña realizada en Agua Buena, Zabalito, Sabanillas, Santa Elena de Pitier y en el Parque de San Vito. Desde el lunes 16 y hasta el viernes 20 de junio, este cantón de la zona sur desarrolló la campaña con la cual promueven eliminar los criaderos del mosquito que reproduce el dengue. También se aprovechó la conmemoración del Mes del Ambiente para entregar baterías de separación de residuos en diferentes centros educativos. Con esto, se pretende fomentar la cultura de separación adecuada. Todo el material se separa de manera correcta y se utiliza en diferentes programas de la Municipalidad.